¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, recuerden que estamos haciendo este maratón de videos en octubre, es decir que diario van a tener video espero cumplir este reto porque representa 31 videos, lo cual sí es un reto, créanme entonces el día de ayer subí un video, este es otro, por lo cual pues tengo que grabar varios el mismo día para ponerme a editar y poderlos subir así como lo tengo planeado, así que si me ven con la misma ropa varios videos ya saben por qué pero bueno, el día de hoy, y me acabo de dar cuenta, es que Chuck está totalmente libre no recuerdo si en el otro video estaba así, pero ok y bueno, el día de hoy les traigo un analizar, analizamiento, de un caso que descubrí en TikTok y que muchos de ustedes me etiquetaron porque tiene varios videos virales así que vamos a estar viendo de qué se trata este caso el día de hoy y bueno, ¿qué les parece? Sí, comenzamos, aquí anda Millie, véanla el día de hoy me ha atacado mucho, en el video pasado me atacó, ves que me taclea y me pega aquí y el otro día me sacó sangre y en un video de TikTok que acabo de grabar también, así que bueno, está muy contenta pero bueno, recuerda suscribirse antes de continuar con este video no, antes de continuar con este video ya escucharon a Millie, también les quiero decir que se suscriban y también síganme en mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter ok, en todos lados estoy ahí activa así que bueno, ¿qué les parece? Sí, comenzamos de una vez trus con este dinero o sea, con este dinero, con este video, así que nada más pues, adelante ok, el día de hoy vamos a estar hablando de un perfil que se llama bueno, es que son como dos perfiles en sí ¿dónde están todos estos videos? Se llama Experiencias Paranormales 5 es decir, que no, Experiencias Paranormales, pero en vez de la S tiene un 5 de todos modos, aquí se los voy a estar poniendo en pantalla pero este perfil se derivó de otro perfil de una persona llamada a Ángelo o Ángelo, Ángelo Badía, ok Ángelo tiene un, es que no sé cómo se pronuncia, pero yo lo voy a decir como Ángelo Ángelo tiene un video en su perfil personal que se le hizo muy viral y de ahí comenzó todo así que, ¿qué les parece? Sí, para entrar muy, muy bien en contexto pues primero vemos ese video que les estoy comentando, así que, adelante ok, entonces como ya lo vemos, toda la actividad se centra casi toda en los baños sobre todo en ese baño que estamos viendo porque pues ya vimos que de ahí sale como una criatura muy, 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 muy oscura pero hay algunos puntos a destacar, ¿cuáles son? ok, él vive ahí con su esposa y tiene dos hijas y la bebé es la que acaba de nacer él comenta que esta actividad ya le había ocurrido desde antes pero que, sin lugar a dudas, la actividad aumentó un poquito más ya que nace su nueva bebé lo cual, esto no es totalmente desconocido para mí no es la primera vez que lo he escuchado, ni la segunda ni la tercera hay muchas ocasiones donde la llegada de una nueva energía hace que esto se incremente un poco más por alguna razón igual, si tú estás en tu casa y escuchas ruidos y de repente llega una visita y empiezan a pasar más cosas que hasta la visita se da cuenta y demás es por esto, porque hay una nueva energía en la casa y pues al parecer por lo que vive ahí también se da cuenta bueno, entonces de ahí se derivan un montón de videos donde él se dedica como a grabar o documentar lo que está ocurriendo en su casa así que vamos a ver un par de estos y ahorita regresamos acá al estudio adelante no puede ser 4 y media de la tarde solo en casa y se empiezan a escuchar ruidos arriba estoy hablo despacio para verlos escuchar en la parte de abajo también en la parte de arriba es en el baño vamos a ver estoy solo no puede ser no puede ser no mames clarito vi algo acá clarito vi algo acá que miedo quien ama a mi princesa bueno entonces ya vimos la gente se preocupa o sea los comentarios que yo leí era de que estaban preocupados más que nada por sus hijas porque pues es una bebecita y pues tiene otra niña entonces él comenta que él es cristiano que tiene muy protegidas no comenta de qué manera pero que tiene muy protegidas a lo que pues son sus hijas no y pues a ellos en general pero que estas cosas les digo ya pasaban desde antes pero no con esta intensidad con la que estamos viendo el día de hoy si se fijan como les dije al principio se centra mucho en lo que son los baños ok tanto el baño de arriba como en el de abajo siempre hay ahí alguna actividad y también comenta y en los comentarios también se ve que pues escucha como risita de niño o de niña pues en este caso pues él comenta que es una niña entonces bueno se escucha como risita como o sea siempre lo están moviendo como juguetes se escucha la risa como palabras de niña etcétera entonces bueno vamos a centrarnos en la idea de que puede que sea un ente que sea un niño o una niña en este caso empiezo a escuchar otra vez ruidos son 11.40 y estoy solo abajo es exactamente en la mesa estoy solo es acá en la mesa no hay nadie cabrón no hay nadie no hay nadie me acaban de botar esta pelota no hay nadie acá no cabe nadie y de repente se le hace más o menos viral el siguiente video que fue en el que me etiquetaron más y por el cual pues yo llegué a este caso así que vamos a ver también ese video ok entonces ya que vemos todo esto pues la gente lo empieza a cuestionar de que pues porque no te vas de casa ya saben pues es como que las preguntas que uno tiene cuando ve este tipo de videos ¿por qué no te vas de casa? pues porque es su casa o sea no se va a ir no es tan fácil hoy huyo de mi casa y me voy y dejo todo atrás o sea no es así de sencillo pero es lo primero que las personas comentan que por qué no se va de casa y bueno él dice que a raíz de que le está ocurriendo todo esto él decide como armar un grupo pues con conocidos y amigos donde ellos se dedican ahora como a ir de exploración urbana es decir a cementerios a lugares abandonados y no sé qué y que también le dicen que puede ser que por esto mismo pues también esté atrayendo estas cosas a su casa o sea que se le haya pegado alguna energía y pues la leyenda dice ¿no? que los bebés y las brujas entonces pues que es una bruja que realmente quiere algo de sus niñas o de su bebé aunque se le ve como demasiado tranquilo diciendo que pues que no le preocupan sus hijas porque no que no le preocupen pues sino porque las tienen muy bien protegidas y que sus otros amigos que están dentro de este grupo que son otras religiones y que también usan el agua bendita y demás es decir que él ya ha hecho todo lo de los recursos que hay como para uno protegerse de estas cosas y les digo a pesar de que yo lo veo como muy tranquilo mencionando este tipo de cosas él dice que no se acaba de acostumbrar ¿por qué? porque pues le sigue dando miedo cada que esto pasa él comenta que tiene un par de cámaras grabando aquí y allá como para ver qué es lo que pasa para si él no está pues que se documente en caso de que algo sí esté pasando y es cuando se dan como este tipo de videos donde pues no se ve que haya nadie pero se ve que la actividad sigue y sigue así que estos son poquitos videos realmente no no tienen muchos él pone en el o sea como en la descripción de los comentarios que ocurre hace unos meses y cosas así entonces no sé si o subió sus videos hace tiempo a su perfil personal y decidió mejor subirlos a este otro o realmente los tiene desde hace mucho tiempo y esta teoría de que desde hace mucho que le pasaba pues pues sí es cierta pero bueno fantasmitas les digo a pesar de que sean poquitos videos yo como siempre se los dejo a su consideración o sea como ven ustedes este caso si sí o si no si le ven alguna inconsistencia si lo ven como genuino a mí me gusta leer sus comentarios y pues bueno entonces les digo este rollo como de las brujas con los niños ya les he hecho videos sobre esto así totalmente de experiencias de personas con bebés recién nacidos y como pues las vamos a poner así las brujas o sea no lo estoy diciendo como en un mal sentido sino en modo de este pues sí como esta idea que tenemos de que pues es una persona mala que se quiere robar y que luego les chupa la sangre y cosas así ¿no? entonces bueno sí ha habido muchas historias donde los mueven de que los bebés aparecen o sea si hasta a mi mamá le pasó de que los bebés aparecen en otro lado donde obviamente no se pudieron haber movido solos entonces bueno igual les podría hacer un video sobre eso de ser una buena idea está muy interesante ese tema pero bueno como les digo esa es su consideración ustedes que opinan de este caso de este video díganme en los comentarios y pues bueno esto ha sido todo por el videíto del día de hoy espero que les haya gustado mucho los quiero y recuerden que si tienen ideas historias o algo así me lo pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción solamente tienen que abrir esa parte de esa pestañita y ahí les aparece este se llama historias paranormales marijo ayoba arroba el gmail punto com y pues ahí me encuentran así que bueno nos vemos al siguiente los quiero mucho y les mando muchos besitos bye